Son las 7 de la mañana de 22 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana y en estos momentos en el Consejo Municipal de Arauca se lleva a cabo unas sesiones extraordinarias donde han radicado cuatro proyectos uno que para que autoricen al alcalde para adicionar algunos recursos que tienen que ver con el tema del CISBEN para el régimen subsidiado, otro es con el fin de la planta de personal de la S. Jaime Alvarado y Castilla que se tiene que ampliar, se tiene que crear unos cargos otra es con la compra de un terreno en el barrio Las Américas y la otra tiene que ver con la parte de cultura algo que tiene que ver para el plan, eso es como una política, política social que se tiene que crear, están allí el presidente del Consejo del Municipio de Arauca Jeffrey Jara, popular Coco Jara, pues ha dicho que se está estudiando que yo creo que hoy ya pueden asignar ponente de estos proyectos son ocho días de sesiones, empezaron el 12, ya llevan 2, hoy es 14, irían hasta el 20 de diciembre hablamos con el presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Jeffrey Jara y habla sobre estos importantes proyectos y que se analizarán si son viables, pues se buscará la manera que pasen positivamente y si no, pues también van a hablar con la administración entrante a ver qué les dicen ellos, si pueden parar, déjalos en stand-by para cuando llegue la nueva administración Bueno, buenos días, Carlos, para usted y para toda la audiencia de Arauca para todas las personas que hasta ahora nos ven a través de sus redes sociales Sí, a partir de hoy, martes 12 de diciembre del año 2023 hasta el día 20 de diciembre fuimos convocados, todos los consejales del Municipio de Arauca por ser alcalde, para estudiar cuatro proyectos muy importantes Uno de ellos tiene que ver con la autorización del alcalde para que él pueda comprar un terreno a una persona particular y le está pidiendo autorización para que él pueda hacer ese tipo de negociación con esta persona que bastante, por muchos años ha esperado que el municipio le cancele este previo ya que fue invadido hace mucho tiempo Ese es uno El otro es una política pública que tiene que ver con el plan de escenal de cultura Los señores cultores han venido trabajando sobre este proyecto y hoy el municipio nos convoca para que el Consejo Municipal apruebe esta política pública que es muy importante para el sector cultural El tercer proyecto tiene que ver con una escala salarial para la E.S. Jaime Alvarado de Castilla en donde nos están pidiendo también que aprobemos este proyecto para que en su momento la Junta Erectiva de esta E.S. pueda hacer unos adecuaciones y puedan crear unos cargos que lo están pidiendo Y el otro tiene que ver con otra autorización para el alcalde para pagarle unos recursos girarle unos recursos a las E.S. Este es el régimen subsidiado Entonces son cuatro proyectos, aquí están Hasta ahora me voy a poner a estudiarlos, a leerlos Y en su momento cuando ya haga este estudio con mi abogado pues estaré asignando los ponentes para que cada uno que sea asignado tenga la responsabilidad también de estudiarlos, de leerlos y convocar a la Comisión Primera en su momento para que pase por allí y sean aprobados De ser aprobado en comisión seguidamente pues pasarán a plenaria ¿A este tiempo se llega a casa, Presidente, ocho días? Bueno, ya nos toca trabajar, como se dice, corriendo al máximo porque es un tiempo bastante corto Recuerde que son cuatro proyectos muy importantes decirle a la comunidad que vamos a estar muy prestos todos los concejales a estudiarlos, a leerlos a asesorarlos con los abogados a mirar cuál de pronto tiene la viabilidad cuál sí, cuál no para de pronto no incurrir de pronto en algún problema jurídico Vamos a ver si el tiempo alcanza y bueno, ya depende de los ponentes que estudien bien los proyectos y puedan darle debate en comisión ¿Este proyecto también se puede avanzar con la administración entrante debido a que pronto ellos digan no, mire, esperemos en el próximo año Sí, posiblemente hay unos proyectos que de pronto como le digo, voy a leerlos yo no puedo asignar ponente mi amigo Carlos sin primero estudiar como Presidente a los proyectos yo debo saber si están cumplen con toda la unidad de materia si vienen con todos los requisitos y ahí sí asigno ponente yo me tomaré mi tiempo para estudiarlo para leerlo para analizarlo y bueno, si mañana o pasado veo que no hay ningún problema pues yo asignaré ponente y ya de aquí para adelante es responsabilidad del ponente si hay algún inconveniente de aprobar estos proyectos ahorita y de pronto la administración entrante requiere que de pronto sean digamos no hundidos sino tenerlo como pendiente para el próximo gobierno pues hay que mirar hay que mirar hay que leerlos pero bueno esto ya lo decide es el Presidente de la Comisión si pasa en Comisión Primera o no y bueno en la plenaria pues también daremos un voto negativo positivo a cada uno de los proyectos Bueno, ahí estaba José Jeffrey Jara Popular Coco Jara Presidente del Consejo del municipio de Arauca hablando sobre estos cuatro proyectos que están en el Consejo Municipal para su estudio y su aprobación fueron convocados a sesiones extra para su opinión de la Comisión Primera